Estamos en la sexta edición de la Expo Criminalística, en otrora, cuando era cuerpo técnico tuvimos 16, pero en los 18 años que tiene como cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas, es la sexta que se desarrolla. Aquí usted puede venir acompañado de sus hijos, de sus nietos, de su familia, para que conozcan cómo es el cuerpo de investigaciones internamente, pero no solamente el cuerpo de investigaciones. Aquí se encuentran otros organismos dependientes del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, como es el Frente Preventivo, que viene desarrollando una labor con todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Está también la Guardia Nacional Bolivariana con su laboratorio de criminalística. Está la Policía Nacional Bolivariana con sus grupos especiales. También tenemos información como la gente de Fumbisis, para que conozca sobre el sistema de fallas que existen en nuestro país y la prevención que debemos tener en el momento de una situación sísmica. Igualmente está el Inamec, quien da una explicación sobre nuestros ríos, lagos, las lluvias, todo lo que pueda acontecer. Hay cualquier cantidad de información que para usted y para sus hijos es muy provechosa. O sea, venga, los esperamos, hoy cerramos a las 6. Si me está viendo, todavía tiene tiempo de venir acá a la expo criminalística. La estimación de personas, bueno, hasta ayer visitaron más de 25.000 personas, a pesar de que ayer era un día que se llamó que Caracas iba a colapsar. Bueno, la gente, después de aquel psicoterror que pudo haber vivido parte de la población de Caracas, acudió a la expo criminalística en horas de la tarde y, bueno, anoche estuvo a reventar. Y sobrepasamos las 25.000 personas, mucho más que el año pasado. Hoy tú ves que esto está a reventar. Sin embargo, seguimos llamando a la gente a que acude para que conozca, porque hoy es el día en que ya cerramos la expo criminalística y será hasta el próximo año. Ese es el primer tema. El segundo tema que tú hablabas de que la gente es bueno, el trabajo que se viene haciendo todos los organismos de seguridad ciudadana. Ahora, tanto los organismos de seguridad ciudadana como los militares, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en Granados todos hemos hecho un trabajo de prevención para evitar que el delito se incremente. Nosotros tenemos una disminución actualmente del delito impresionante. Tenemos menos de 3.000 homicidios comparados con el 2018 este año. Menos. Antes era a la alza, ahora vamos en bajada, en picada. Es importante y son cifras que maneja el Observatorio Venezolano de la Seguridad. Ahora, esta expo criminalística, tenemos algo muy importante aquí, que es el frente preventivo. ¿Y qué es el frente preventivo? Bueno, son todos los organismos que conformamos al Ministerio de Interior de Justicia. Tenemos grupos de trabajo yendo a los colegios. Estamos yendo a los colegios, hablando con los niños, las niñas y los adolescentes, para buscar la manera de que ellos sepan qué es lo malo, para separar la violencia que puede existir o que los pueden volver para que sean arrastrados a ese mundo violento. Nosotros en ese trabajo que venimos haciendo desde hace ya 4 años, 3 años, venimos trabajando con el frente preventivo, por lo menos el CICPC, cuenta con 4 programas, como son La criminalística va a la escuela que va dirigido a adolescentes para que conozcan en las escuelas cómo es la criminalística. Por si quieren ser funcionarios nuestros, sepan qué es lo que hay aquí y principalmente qué es lo que nos deben hacer para poder ingresar. No puedes pertenecer, ahí se le dice, no puedes pertenecer a grupos que cometan delitos, no puedes tatuarte, porque es una de las cosas que nosotros le hacemos mucho énfasis a descartar un participante, ingresar a nuestra fuerza y así varios tips para que el joven, el adolescente, evite caer en algo que quiera ser policía, pero resulta que incurrió en esos errores. Tenemos otro programa muy bueno y hoy estamos en un stand que tiene que ver con eso, que es no te enredes con las redes, que eso va dirigido a niños para que conozcan qué es la internet, qué es la red, qué cosas buenas hay en la red y qué cosas malas hay en la red, qué sucede cuando tú montas una foto en internet y esa foto recorre el mundo. Puede dar la vuelta y puede llegar a tus compañeritos de trabajo. Tenemos un programa que es el bullying y violencia de género, es el tercer programa donde le hablamos a los niños, a las niñas, sobre el problema del bullying y todas esas cuestiones y a su vez le hablamos de los problemas de violencia de género que se pueden generar en su familia. Y el último programa tiene que ver con las drogas y otros delitos. Entonces son cuatro programas que el CICP se ha integrado a ese frente preventivo, estamos a nivel nacional desplegado, haciendo ese trabajo igual que los otros órganos del ministerio. Y creo que eso ha sido un bastión importante que nos ha permitido esta disminución que llevamos hoy en día en los delitos, en que ya el muchacho no está siendo arrastrado por las corrientes negativas, el que está mal busca que los demás estén mal. Y ese es el lema que nosotros hemos visto y hemos manejado. Y entonces tratamos de hacer ese cerco para que el mal no nos arrastre a los buenos. Mira, en principio, el año pasado, bueno, ya estamos superando una cifra que ayer fueron 25 mil y superó la del año, el sábado del año pasado. Hoy domingo debemos estar mucho más altos, porque hoy es impresionante la cantidad de gente cuando yo llegué, incluso hablé con los muchachos de afuera para que movieran un poco la gente, porque había muchos solos y las ubicaron un poco bajo las escaleras para todo ese público que quería ingresar acá. En cuanto a los stands, yo se los voy a dejar a mi secretaria general, porque tendría que mencionar a ti, no le voy a dejar entonces participación a la organización que ella tuvo como directiva de esta expo criminalística. Para dejarle esa parte a ella, yo tengo los stands, y no solamente los stands, porque te puedo hablar de 84 stands, pero hay divisiones que tienen hasta tres stands. Entonces, ella te va a explicar mejor esa parte, porque fue la coordinadora, junto con la gente del Ministerio de Prensa, los encargados de cuadrar toda esta logística para que hoy tuviéramos esta expo criminalística. De verdad que, mira, hoy muy contento y preparándonos, como lo decía ahorita en Radio Nacional de Venezuela, ya desde una vez comenzando a organizar la expo criminalística 2020. ¿Por qué? Porque es una expo criminalística que va a ser a nivel internacional, lo anunció el presidente. Entonces, sabemos que el reto es grande y debemos cumplir con esa gran misión como es la expo criminalística 2020, que se va a realizar. Mira, nosotros al final de toda esta expo criminalística, hacemos una premiación. Evidentemente, todos los stands han sido llamativos. Si tú pasas por alguno, entonces tienes gente, todos están preguntando. Ahorita están tres stands, porque la logística fue más o menos la gente que va en Granada. Aquí tenemos tres posiciones. En todos estos stands, como es delincuencia organizada, delitos informáticos y delitos financieros. De una u otra manera, ellos trabajan en Granado, cada uno haciendo algo distinto, pero tienen una relación. Por allá, pudimos al principio ver un stand que está muy lindo, que es el de homicidio, seguido de inspecciones técnicas y reconstrucción de hechos. Cuando uno va a un sitio de sucesos, esas tres oficinas se combinan para hacer el trabajo cuando hay un homicidio. Entonces, este año estuvieron más organizados los stands. Entonces, decirte, ¿cuál stand está mejor? Bueno, hay una combinación de esos delitos que se cometen y que, de una u otra forma, cada división lo trabaja mancomunadamente. Bien, mira, fíjate, ahorita hay un modo operandi muy característico y se está repitiendo diariamente, y es que envían a las cuentas, sobre todo Hotmail. Las cuentas Hotmail han sido las más vulnerables, donde envían un phishing, la persona al abrir el phishing, aportan unos datos, porque el phishing te pide esos datos, te envían una información, tú caes, te roban la cuenta, tu clave, y allí te tienen toda tu base de datos. Cuando tú tienes el teléfono, los contactos de tu teléfono allí afiliados, tienes el Facebook, el Instagram allí afiliados, te bajan toda la información, te cambian toda la contraseña, y luego, con tu Instagram, con tu Facebook, comienzan a ofrecer dólares a tus amigos que tienen en los contactos. Una vez que el delincuente comienza a contactar tus contactos, ofreciéndole dólares, el contacto va y deposita, y resulta que al día siguiente te pregunta, mira, Bori, ¿qué pasó con los dólares? Y tú le dices, no, yo estoy vendiendo dólares. No, pero ve tu cuenta, te das cuenta que ya tú no eres el dueño de esa cuenta, porque fuiste hackeado por estas personas. Nuestras recomendaciones, entre tantas que hay, nosotros recientemente desarticulamos una organización, pero son varias que operan con este modo operandi, desde Colombia, es cambien su correo, cámbienlo a otro dominio, que no sea Jornay, porque Jornay está haciendo fácilmente, están ingresando fácilmente los cibernautas, y te están extrayendo toda la información, y están vendiendo, o están estafando a la gente con venta de divisas. Por eso lo mejor es hacer, si usted va a comprar divisas, contacte personalmente a la persona. Este es un mundo que está creciendo, en principio estaba en un espacio gris, no era ni legal ni ilegal, ni legal ni ilegal. Hoy en día se le da legalidad, hoy en día tenemos la Zunacri, existen diversos ya mecanismos legales que le están dando vida legal a lo que es el minado. Ciertamente hay algunas personas que evaden, porque hay cosas que aún se están tratando de corregir, como es el robo de la electricidad, para el sustento de estas máquinas, que a veces generan un costo en electricidad, y sabemos que aquí en Venezuela, a pesar de todo, la electricidad es económica. Sin embargo, la Zunacri hoy en día ha hecho un excelente trabajo, ahí está el superintendente, se me fue el nombre en estos momentos, que es un gran amigo, y se está haciendo un importante trabajo. Ahora bien, como todo, hay que mantener el cuidado de la información que uno maneja. En todos lados hay personas que tratan de hackear y tratan de... el cibernauta que siempre trata de extraer la información y uno debe ser cuidadoso con la información que maneja y no darle acceso a todo el mundo a las claves que uno pueda tener sobre sus vales, que es donde tú vas a manejar tu monedero virtual, donde tú manejas todo lo que es la criptomoneda. Es importante mantener el secreto de tu información, si la divulgas, cualquiera puede sustraerte lo que puedes tener ahí en ese monedero. Esa llave, esa autopista, se convierte en esa autopista de navegación porque el sistema habitamos en 4G, ya vamos a 5G, ya se habla por allí, de la tecnología, del internet y todo está en el manejo que tú hagas de tu celular y de tu vida personal con ese teléfono. Mira, gracias al jefe de Carabobo, un hombre, un gerente que tenemos allá, que es José Domínguez, él llegó a recuperar estos vehículos y los restauró. Incluso había una escena que no sé si se realizó, ellos iban a realizar un evento que ocurrió en 1983, un homicidio de una persona que vendía helado. Se hizo toda una escena, pero no sé si se ha reproducido hoy aquí, en estos días aquí, en la época criminalística. Pero se trajeron de Valencia gracias a la restauración que se hicieron de esos vehículos por parte de esa gerencia allá de Carabobo. Y efectivamente, en la parte externa se nos había olvidado, pero también está el Saren, el Saime, el Frente Preventivo Desplegado. Allí hay un grupo de personas también que forman parte de esta expo criminalística, que no es nada más aquí adentro, sino en la parte afuera de la cúpula del Poliedro. Bueno, el llamado a que acudan a la expo criminalística hoy domingo, quizás, bueno, ya la hora es un poco incómoda, pero no des, inténtelo. Aquí estamos, aquí lo esperamos. Estamos hasta las 6 de la tarde en que cerraremos ya esta sexta edición de la expo criminalística 2019 y será hasta el próximo año en que tengamos una expo criminalística internacional. Gracias Boris, gracias Javive, gracias a todo el pueblo de Venezuela por acudir. Aquí estamos para todos los venezolanos y venezolanas. Aquí no hay distingo político. La seguridad no tiene distingo político. Señora, señor, venga, aquí estoy usted.